Es un acto que de forma natural fortalece los cimientos de una institución pública, que con el esfuerzo de sus hombres y mujeres se consolida cada día. Es por eso que en esta fecha conmemorativa de los 196 años de la independencia de Guayaquil, quienes formamos parte de la Policía Nacional del Ecuador, nos comprometemos al cumplimiento irrestricto de los postulados constitucionales de obediencia, no beligerancia y sujeción al poder civil ejercido a través del señor Presidente Constitucional de la República, tal como nos demanda nuestra Constitución. Somos ahora una institución como pocas de la región, que utiliza herramientas de gestión administrativa y operativa, como el cuadro de mano integral, el sistema David, gobierno por resultados, y que además evalúa continuo y permanentemente de los resultados y objetivos institucionales, para consolidar la propuesta de seguridad ciudadana y satisfacer las expectativas de los ecuatorianos. Los resultados históricos obtenidos en materia de seguridad ciudadana, tal como se constató en la reciente cumbre de Policías de América, Ameripol, en la que la Policía Nacional del Ecuador fue reconocida como las policías de los países de la región, como un referente de profesionalismo y un modelo a seguir. Reitero mi enhorabuena a todos quienes hoy han sido reconocidos y homenajeados en esta ceremonia. De la misma manera extiendo mi felicitación a cada uno de sus familias, porque son el apoyo fundamental que todos nuestros policías lo tienen. Y a mis compañeros policías, los invito a renovar diariamente nuestro juramento de servicio y así cerrar filas por un Ecuador que nos vio nacer, que nos verá morir, que es grande, próspero, libre y democrático. ¡Viva el Ecuador! Señor Presidente, gracias. Ser testigo del crecimiento profesional, de las y los uniformados, es un orgullo y una gratificación que me ha dado la vida. Pero esa gratificación se potencia al ver que cada día más jóvenes de nuestra patria se comprometen con la seguridad integral, con la seguridad ciudadana y deciden optar por la carrera policial. Este año se presentaron 45.000 postulaciones de jóvenes, hombres y mujeres para ser policías nacionales de nuestro Ecuador. Quisiera saludar a Ivonne Daza y a María Fernanda Tamayo, que ascienden a generales de distrito por primera vez en la historia de nuestra policía, lo que relieva su mérito y esfuerzo. Para ustedes, policías de nuestra patria, que su compromiso y dignidad fortalezcan su actuar ético y que cada día sean mejores ciudadanos y mejores ciudadanas. Hoy condecoramos al primer grupo de policías que dieron atención inmediata en la zona cero luego del terremoto. Realmente, qué honor, señor presidente, ciudadanos y ciudadanas, poder contar con ciudadanos y ciudadanas también uniformados que fueron, en muchos casos, más allá de su deber, que demostraron su solidaridad, que demostraron su consecuencia y que demostraron su amor a la patria y a sus compatriotas. Así continuaremos también condecorando a todos y todas quienes participaron de manera decidida y patriótica en este proceso triste, pero al mismo tiempo que se convirtió en un hito de la solidaridad y del nuevo amanecer de nuestra patria. Los nuevos y las nuevas policías ingresan a una institución renovada que se autodepura, que no acepta la corrupción nunca más como parte de su vida institucional. Es que aquí saben que el honor y la honestidad son sus banderas. Esas son las banderas conjuntamente con los ciudadanos y ciudadanas. Nuestra policía vive nuevos tiempos. Hoy celebramos estos ascensos y la incorporación de jóvenes elementos. Felicitaciones también a los condecorados como un reconocimiento a sus méritos que deben ser emulados por sus compañeros, como un reconocimiento a su heroísmo. Me he sentido muy honrado en poner en el cuello la condecoración a esos jóvenes policías que arriesgaron su vida para cumplir más allá de su deber. Y quisiera en estos momentos recordar a aquellos que no pueden estar con nosotros porque perdieron esa vida por dar vida a los demás. Me refiero a los policías fallecidos en servicio durante el año 2016, Cabo II, Juan Carlos Vicuña Gómez Cuello, Sargento II, Ángel Guillermo Macas Torres, Cabo II, Yalmar Fabricio Huacón Villarruel, Teniente Jimmy Darío Guachamín, Guachamín y Sargento I, Luis Pombosa Muyulema. A sus familias, muchas gracias, en nombre de la patria. El país, la patria jamás olvidará a sus héroes. Nunca olviden, queridas compañeras y compañeros policías, que su responsabilidad está sobre todo con el pueblo que deben proteger, ya lo dijo el señor comandante. Que no triunfa el que no tiene problemas, adversidades, siempre triunfa el que cae y levanta, y con la ayuda de Dios. El único mensaje, amor, amor a la institución, amor a la patria, amor a Dios, amor a la familia, que con eso yo he logrado llegar hasta donde estoy.